Bueno, Merla desde New Hansen, Sintonía, Eduardo Zarante desde La Cevita y mi tocayo Víctor Rodríguez desde Nueva, New Jersey que dice, estoy mirando el programa desde el hospital porque me están haciendo otra nueva integrante de la familia y desde el hospital estoy mirando el programa. ¡Ay, qué bueno! ¡Felicidades! Así que Víctor Rodríguez, felicidades para ti, tu distinguida esposa. Continuamos con la fiesta típica a través de Super Regional y la última tanda, Rafaelito Román a Cuarteto. ¡Viene, viene, viene! Yo tengo una india que es muy buena, moza Yo tengo una india que es muy buena, moza Se le ven los ojos que se le celosa Se le ven los ojos que se le celosa ¡Oyelo, José! ¡En el culpado! Voy para allá, José A mí se me importa Que ella a mí me cele A mí se me importa Que ella a mí me cele Porque el que no se la ha Y es porque no quiere Porque el que no se la ha Y es porque no quiere ¡Hey! Ahora sí, va dentro Perdóname Porque ella se espanta Hay que ir hasta de su sombra Porque ella se espanta Hay que ir hasta de su sombra Hasta de su sombra Hay que poder que ella se espanta ¡Esta! ¡Ahí se rata! ¡En lo vivo! ¡Vitico! ¡Viento! ¡Viento! ¡Linares! ¡Al caballero! Yo no digo nada, que porque ya me cele Yo no digo nada, que porque ya me cele Porque que no se la, aquella es porque no quiere Porque que no se la, aquella es porque no quiere Es porque no quiere verlo, aquella es porque no se la ¡Hey! ¡Paco Tulio! ¡Está bueno! ¡Están llegando los alcaldes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Esto sí está buenísimo! Los estudios de Super Regional repletos de fanáticos Y personalidades Y acaba de llegar el patrón Don Marco Tulio ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Gracias por ver el video